¡Gracias! 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 El mundo que estaba allí, el beso a las mujeres, el saludo a los hombres, hasta beso a decir a ellos que esa es la gran diferencia. Y ahí me diste un detalle, un detalle. Alguna vez tú te subiste a este escenario, presidente, y me pediste que lo cambiara. Y a mí me dice mucho decir, es que conviene que sea más docil. Hoy los españoles vemos como algo que no es nuevo, porque lo peor que podía pasar es que alguien esté pensando que esto es solo un fenómeno de hoy o de ayer. No, es de siempre. Es de siempre, incluso yo creo que desde que la nación española se reconoce a sí mismo como tal, hoy se está intentando producir en España un atentado democrático, un golpe democrático. Gente que ha jurado defender la Constitución, y si no, no hubiera tenido el cargo que ha tenido. Gente que ha jurado defender la ley y el sentido común, simple y llanamente se lo está saltando a la torera. Gente que incluso ha reconocido que no han ganado el último proceso electoral en Cataluña, está haciendo un acto, por supuesto, de falta de raciocinio democrático y electoral. Aquí quiero dejar muy claro que la comunidad autónoma, en lo que represento, y por supuesto, en lo que represento como responsable político en el PSOE, estaremos al lado del Gobierno de España para afrontar el reto inconstitucional, ilegal y antidemocrático que quien lo plantea hoy, o cualquiera que lo haga en España. Porque lo primero, lo más urgente, es evidentemente contestar con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, sin agobios, pero con mucha firmeza, contestar a quienes están intentando hacer una provocación. No entrar en la provocación, hablar desde la serenidad, pero hablar. Hablar. Porque una de las cosas malas que vienen pasando en estos últimos años es que el Gobierno no ha auspiciado un diálogo sincero, franco, entre las fuerzas nacionales para prevenir y para preparar esa estrategia que dice hoy Rajoy, que tiene pensada. Si quieren empezar por ser mínimamente coherentes, hoy, que se está tramitando y han empezado a tramitar en el Parlamento de Cataluña una negación de las instituciones del Estado, asuman un compromiso ya, y es no presentarse a las elecciones generales. A mí me resulta de una auténtica contradicción negar el Congreso, decir que no van a acatar las leyes que aprobemos la mayoría, negar el Tribunal Constitucional, negar las instituciones que les han dado por cierto poder, pero presentarse al Congreso. Cada día que paso más en el Gobierno, más me doy cuenta de que sí, que se ha destrozado mucho. Lo que se ha destrozado en estos cuatro años no equivale a cuatro años de construcción. Equivale a doce. Es decir, el desmontaje en cuatro años ha sido de lo construido en doce. Lo que se ha destrozado en estos cuatro años se tardó en levantar doce. Ustedes dirán, estoy intentando pedir paciencia a la gente que no tenemos cuatro años y que en cuatro años no se puede recuperar todo lo que se ha quitado en cuatro. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Es muy fácil hacer demagogia y populismo. Y yo estoy dispuesto a hablar del estatus de los presidentes, incluso siendo un afectado en potencia, porque en realidad la ley solo le afecta a los que han estado y a mí. Estoy dispuesto a hablar, hablando de todo, del estatus de los parlamentarios, del estatus de los grupos parlamentarios, de muchas cosas hay que hablar. Porque en realidad hacerlo de esta manera significa, en el caso de Cospedal, rencor. Y en el caso de Podemos, populismo. ¿Yo estoy dispuesto a hablar? Por supuesto, claro que sí. Pero tengo que decirles una cosa que no he querido decir hasta ahora, a pesar de que él me lo ha planteado en muchas ocasiones. Yo tengo un escrito del presidente Bono de hace ya muchos meses, antes incluso de que se constituyera esta legislatura, renunciando a los planteamientos que le permite la ley. Y he sido yo el que ha planteado, porque me gusta en la vida ser serio, no dejarme llevar por ninguna corriente. No, esto lo hablamos en la modificación de la ley del gobierno que se aprobó y se tramitó por consenso. Y vamos a buscar el consenso y, si el consenso dice eso, quitamos todo tipo de prebendas o como se quieran interpretar. Él renunció en su momento y yo le he pedido que facilite el debate del consenso sin condicionarlo precisamente con una decisión de ese tipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.